Hola, ¿cómo están? Tenemos un nuevo video para el canal. Para los que no están familiarizados con este tipo de videos, básicamente organizo alguna cucharilla de mi colección, mientras salgo sobre algún tema referente a franquicias musicales, en este caso Lovelife. Y un poquito de mi opinión sobre distintas cosas que pueden ser como que sucesos o demás. Específicamente ahorita lo que voy a hacer es ordenar todas las raras que tenía. En algún video creo que hace mucho tiempo mostré que me hubieran llegado bastantes cartas de lo que es el juego o el TSG coleccionario de las chicas de Lovelife. Que actualmente creo que solo abarca Muse y Accords. Ya había organizado todo lo que eran las UR, SSR y SR. Ahorita vamos a organizar todas las raras. Son poquitas de Muse y principalmente son de Accords. Y de lo que vamos a hablar es del último proyecto de la franquicia Lovelife, las chicas de que hace unas horas. Estas idols virtuales. Entonces, pues comencemos. Con respecto a este proyecto hubo mucha incertidumbre desde que se mencionó. Particularmente porque creo que mucha gente estaba confundiendo un poco el concepto. Ya que se presentaron como school idols virtuales. Y creo que mucha gente inmediatamente las asoció con VTubers. Y no, no necesariamente un idol virtual o un personaje virtual debe de estar relacionado con los VTubers. Ya que por ejemplo Hatsune Miku es una idol virtual y no tiene nada que ver con VTubers. Por eso, por ejemplo, ahorita que se presentó al grupo, mucha gente se quedó pensando. No, pues como van a ser VTubers si ya mostraron la cara. Y ahí hay dos cosas. Uno, mucha gente asume porque es como que el estándar que las VTubers no muestren su rostro. Pero no es como que sea una regla escrita en piedra que diga que los VTubers no deben de mostrar su identidad. O no deben de hacer claro quién es la persona que les da su voz. Tenemos casos como esta... ¿Cómo se llama? Tamaki. Que la persona que le da voz es Norio Sensei, una mangaka. O creadora. No sé si es mangaka o escritora de novela. Salgo por el estilo. Pero desde literal día uno dejó claro que ella le daba voz a este personaje. Y que pues su vida normal es independiente a la de Tamaki. Y obviamente pues le reveló como total su identidad. Y pues no afectó en nada las actividades de Tamaki al personaje. Obviamente independiente de Norio Sensei. Entonces, si bien no es como que esté violando algún tipo de ley en piedra de que las VTubers no puedan revelar su identidad. O sea, el hecho es que el proyecto de Love Like, que es Like, Link Like, Love Like, de las chicas de Gazona Zora. No son necesariamente VTubers, sino que son idols virtuales. Otra de las cosas interesantes que es de este nuevo grupo es que un poquito como fue el indicio. Y esperemos que se mantenga así. No tienen una alineación inicial de nueve chicas. Son seis chicas. Tres de primero, tres de segundo, con personalidades. Algunas que representan pues ya cosas que hemos visto y otras que son pues completamente nuevas. Aquí vamos a acomodar el Soul Deer Trio. Ahí está. Por ejemplo, tenemos a lo que es... Hoy voy a decir los nombres porque ya no me sé tal cual nombre y apellido. Y discúlpenme en eso. Tenemos de primer año a Cajo, que es la que aparentemente se perfila como la líder. Aunque técnicamente no es la líder del grupo porque esa es Cosway. Pero una cosa es líder o presidenta o algo así. Y otra cosa es la representante a su rostro de la franquicia. Que bien puede ser Cajo. Cajo, obviamente, pues la chica naranja genki del grupo. Este es el caso de primer año. Se muestra bastante alegre. Nos comenta en su video de introducción que... Que su familia tiene una florería. Y que son... Bueno, tiene un cierto significado sobre las flores. Y quiere esforzarse como Skull Idol. Realmente un personaje bastante estándar. Muy parecido a Honoka. Muy parecido a Chica. Nada que ver con Ayumi. Nada que ver con Kanon. Aunque, bueno, Ayumi técnicamente no es la naranja del grupo. La naranja de ese grupo es Ai. Que sí es Genki. Pero creo que Cajo es bastante estándar. Bueno, después hablaremos un poquito de la cuestión de diseños. Y como la gente aún se lo están tomando bien y otros se lo están tomando mal. Pero particularmente creo que el diseño es bastante bonito. Los uniformes son un poco simples. Pero son como que más elegantes. Los uniformes, por ejemplo, los de Muse y Aqua son uniformes como que muy estándar. El uniforme de Nijigasaki y de Liela. Bueno, el de Nijigasaki se siente muy de una escuela privada. Mientras que el de Liela se siente como que es obviamente lo que refleja una escuela de música. Algo un poquito más elegante. Y es más o menos de ese estilo el uniforme de Hasuno Zora. Es más parecido al estilo de Liela o de Superstar. Que al estilo de las otras tres grupos principales de la franquicia. Luego tenemos la siguiente chica de primer año que es Rurino. Rurino parecería ser también una chica Genki. Que quiere decir algo similar a lo que es Cajo. Pero algo interesante que nos muestra durante esa presentación. Es que no siempre ha sido Genki. Y se siente más como de esos personajes que hacen un debut cuando cambian de escuela o de grado. ¿Qué quiere decir? Que tal vez Rurino no era originalmente una chica tan hiperactiva. Te da a entender que hace muchas cosas solas. Aunque dice que no es porque no tenga amigos. Sino que le gusta hacerlas solas. Cuando se ve que claramente tal vez es una chica que tal vez no tenía confianza en sí misma. Para hablar y demás. Pero ha decidido cambiar esa mentalidad una vez que se integra a lo que es la preparatoria. Entonces igual una chica Genki. Dice ser amiga de esta Megumi. Si no me falla la memoria. Amiga de la infancia de esta chica. Entonces como les digo. Un acercamiento tipo Genki. Pero con un poco tal vez de pasado medio triste detrás. Un poquito como Rin. Que Rin técnicamente siempre está muy Genki. Pero pues no te imaginas que tenga todo ese como que un poquito trauma. Con respecto a lo que es de ser femenina. O ser considerada una chica y demás. ¿No? Entonces eso es como que básicamente. A ver si les puse a su revés. Con respecto a Rorino. Si me interesa un poquito más que Cajo. Siento que puede ser como que cositas más para explorar. El hecho de que ya tenga como que un poquito de trasfondo. Entiendas que puede haber un trasfondo con respecto a por qué cambió su personalidad. Una vez se volvió pues una chica de preparatoria. Sería interesante verlo. Y por último tenemos a Sayaka. Que Sayaka es como que la que es más popular a primera vista. Por lo que estoy viendo. De la que más gente le llamó la atención. Más que nada porque es un arquetipo no muy común. En las chicas de Love Live de primer año. Regularmente las chicas de Love Live de primer año son como que muy inocentes. Muy hiperactivas. Con ciertos como que Kierzo. Situaciones por ejemplo Hanamaru que dice el Sura. Rin con el Nia. Kasumin siendo tan obstinada, posesiva. Y queriendo como que mostrar que es superior. Bla bla bla. Esta Sayaka es una chica que. No sé si es por la forma en que la criaron o demás. Es muy seria. Siente que debe tener algún tipo de responsabilidad con los demás. Y eso se ve que la tiene como que no muy relajada todo el tiempo. Incluso durante su presentación se nota algo tensa. Estaba preguntándole si así está bien. Si pudiera hablar de una forma más normal y demás al público. Creo que eso es bastante adorable. Entonces como que de primera impresión. Como que te llama la atención. Quisiera saber más del personaje. Personajes de este tipo. En lo que es Muse. Ninguna. En lo que es Taku. La Hanamaru inicial. Aunque la Hanamaru inicial se mostraba un poco solitaria. Tal vez de un poco. No más que maduraria. Era como que indiferencia ante la vida. Y luego se volvió un meme desgraciadamente. Pero. Como que es lo más parecido a Night Wars. En Nijigasaki. Donde ya tenemos a. A lo que es Shizuku. Creo que Shizuku es la que se parece más a Sayaka. Obviamente sin mostrar la parte del nerviosismo. Pero es una realidad que Shizuku se siente mucho más consciente. O madura. Con respecto a sus. Demás compañeras de primer año. Dígase. Pues reina. Dígase. Kasumin. Y obviamente la otra parte que sería. Shioriko. Igual. Shioriko. Es un poquito obstinada. Y agresiva al inicio. Por lo menos en Shifas. Luego se vuelve como que una. Pues. Kohai. Pues introvertida. Que si tiene como que el entusiasmo de querer hacer las cosas. Pero su misma timidez o seriedad. Hace que. Que sea complicado. Y es donde entra por ejemplo personajes como Ayumu. Que es la que. Pues le ayuda muchísimo a Shioriko. Y que me molesta mucho que en el anime. No le habían dado más. Perspectiva a la relación que tienen. Shioriko y Ayumu. Pero bueno. No se puede todo en la vida. Pero aún así. Creo que ese es más o menos el tipo de personaje que es. Sayaka. Una chica que. Fue criada de alguna manera. Que siente que hay cierto grado de responsabilidad que debe tener. Aún siendo una chica de primer año. Que naturalmente. A ser tan joven. No puede reflejar esa. Esa madurez al instante. Pero que de alguna u otra manera. Va a tratar ella de que. De que funcione. Entonces. Lo que es bastante. Bonito en ese sentido. Como les digo. Es el personaje que veo que más la atención ha llamado. Hay mujeres que tienen un poquito más de arte. Junto con Susuri. Entonces. Y ciertamente. De las tres chicas de primer año. Es la que más me llama la atención. Luego tenemos a las chicas de segundo año. Tenemos a Megumi. Que es como que la más. Hiperactiva. En general del grupo. Esta se siente que es como que la. La Kasumin. O la Niko. Que quiere decir. Que es la que tiene mucha confianza en sí misma. Que es la que sabe a lo que viene. Que quiere ser la. Incluso en su presentación lo dice. Que si. Ella quiere que. Que la elijas a ella como Oshii. Lo cual es muy. Atrevido de su parte. Hacerlo tan directamente. Pero creo que está bien. Siempre se agradece tener esos personajes que. Que están como que. Muy seguidos. Y no de la nada. Se vuelven Skull Idol. Sino que ella se ve que. Es lo que se le llama como que una. Una Idol natural. Una persona que. Instintivamente. Tanto busca atención. Como se da a. A cree. Por así decirlo. Pues es muy interesante tener este tipo de personajes. Ok. Aparte. Te da a entender que es la amiga de la infancia de. Cajo. No. No de Cajo. Creo que de Rurino. No es que a lo mejor son amigas de Rurino o de Cajo. Es uno de los dos. Entonces si fuera de Rurino. Pues sería más fácil entender el pasado de. De Rurino. A través de Megumi. Pero no estoy seguro si. De cual de las dos es amiga de la infancia. Luego tenemos a Kozue. Que es igual chica de segundo año. Kozue es el estereotipo de Holy Mother. Para los que no estén muy interesados. Pues informados con respecto a ciertos estereotipos. Son aquellos personajes tranquilos. Que están más que nada para dar una especie de calma. A lo que es al espectador. Se le dice que son healing. O que curan a sus fans. A través de lo agradables que son. Que muchas gentes por ejemplo. Espera. Espera un personaje muy. Muy hiperactivo. O X cosa. Que les levante de energía. Mientras otras personas. Que por ejemplo. Suelen más. No sé. Estar cansados. O tener nervios. X cosa. Quieren mejor un personaje que sea tranquilo. Justamente para que los tranquilice a ellos. O tener esa sensación de tranquilidad. Al interactuar con ese personaje. O conocer ese personaje. Entonces un poquito se siente así. Que es Kozue. En Love Blight. Diría que un poco. Los que entran en ese rumbo. Tal vez serían Osomi. Tal vez serían. De. De Nijigasaki. Ema. Un poco Kanata. De. Super S.A. Creo que ningún personaje entra. Ahí. Me recuerda muchísimo a dos personajes. Pero de Van Dream. Que es esta. La pianista de Roselia. No me acuerdo su nombre. Rinko. Creo. Y Rey. Que es la pianista de. De D4DJ. Entonces creo que es muy. Muy de ese tipo de personajes. Ciertamente. Para mí. Dentro de lo. Es como que de lo más flojito. Porque no. Yo no soy muy. Apegado a ese tipo de personajes. Pero. Creo que mucha gente. Esperaba un personaje así. En Love Blight. No se había dado al 100%. Como les digo. Existen pequeños. Personajes que sienten. Se sienten un poquito. Dentro de ese. Rango. Pero que no. No necesariamente. Lo cumplen al 100%. Entonces creo que. Se agradece bastante. Pues. Kozue. Implemente un poquito. De esto. Otra cosa. Interesante. Ya pasando. Después de conocer un poquito. Sobre esto. Ah no. Me falta última. Me falta una. Y me falta justamente. La más importante. Y la que más me llama la atención. A mí. Y se me estaba olvidando. Que es. Susuri. Susuri creo que es el personaje. Más popular actualmente. Dentro de lo poco que se ha. Hablado de este nuevo grupo. Susuri. Es lo que se le conoce. Como un. In my face. O a mi ritmo. Y me recuerda mucho. A mi. Kamioshi. De lo que era que. Yagisaka. Que era Nako. Son personajes. Que están en las nubes. Son personajes. Como les dice. Que van a su ritmo. Que tratan de que el mundo gire alrededor. De la forma en que piensan ellas. Tan solo su presentación. Onde dice. Empieza a poner a hablar. De lo que son las hormigas. Si no tanto. De presentarse a si misma. Ni siquiera aparece. En cámara. En los primeros minutos. Parece que está tirada. O está sentada. O algo por el estilo. Y por eso no se nota bien. Lo cual es como que. Bastante agradable. Igual. Tiene una forma. Muy parecida. De hablar a la de Rina. Aunque. No es como que. El mismo trasfondo. De por qué habla así. Como por ejemplo. El de Rina. ¿A qué me refiero con esto? Rina habla así. Por todo. El tema de. No sé si. Sigue siendo lo mismo. Originalmente se decía. Que Rina tenía una enfermedad. Que era la que hacía. Que no pudiera comunicarse. Apropiadamente. A través de su rostro. Luego. Creo que Explode es diferente. Con respecto al anime. Este es básicamente. Que es muy tímida. Pero. En el caso de Susuri. Habla así más que nada. Porque justamente. Así es como que. Su ritmo de vida. Así es la forma tranquila. O simple. En la que ella se comunica. Entonces. Pues es muy. Muy interesante. A menos a mi nivel de vista. Un personaje que se comporta así. Con respecto a mi experiencia. Como les digo. Relacionando a los ácidos reales. En este caso. Al Nako. Que era mi Kami Oshi. Literal. Puede salir cualquier cosa. Random de ellas. Alguna situación. Que nunca te pase por su cabeza. Estos personajes. Lo van a sacar de la nada. Y va a ser entre gracioso. Como sorpresivo. Suelen ser. Como les digo. Personajes muy graciosos. Personajes muy interesantes. Aparte de que el diseño. Es muy muy bonito. Y dentro de lo. Que se puede hablar de los modelos. Que tal vez. Ahorita hablemos de eso. Directamente. Es la que se ve mejor. Su modelo. Se ve muy bonito el modelo. Los otros. Tienen un poquito de detalles. Que tal vez no me gustan tanto. Pero al de ella. Creo que se ve perfecto. Igual mi chica favorita. De momento. Aunque literal. Es el estándar de todos. Elegirla. O tenerla como favorita. En estos momentos. Pero creo que. Se lo gana con creces. Es realmente. Muy atractivo el personaje. De primera instancia. Entonces. Primero. Lo que. De las cosas que más. Llamaron la atención. Y que levantaron un poquito. De cejas. Con la presentación. De este nuevo grupo. Fue que los personajes. Fueron introducidos. A través de modelos 3D. Un poco parecidos. A los de los juegos. Tal vez. Más burdos. La gente esperaba. Algo con más detalle. Considerando que Love Drive. Es una franquicia. Pues con mucho dinero. Esperaban como que algo. De esa calidad. No digo que sea malo. Pero. Tal vez esperamos. Un poquito más. No los veo terribles. Pero la realidad. Es que por ejemplo. Considerando. Yo. Yo que veo. Lo que es. Nijisanji. Pues la calidad. De los modelos. De Nijisanji. Y es mil veces. Mejor que ese. Entonces. Realmente. Si ellos quisieran. Apuntar a la calidad máxima. Si hay muchísimo. Más arriba. Pero. Tampoco es que sea. Terrible. No es que sea. Algo que no. No puedo verlo. No. No es de esa manera. Creo que. En lo que cabe. Son lindas. Como les digo. La que se traspasa. Muy bien. A lo que es un modelo. Es esta. Susuri. Creo que Susuri. Es la que luce. Mejor en este modelo. Pero. Como les digo. Las otras no es que luzcan terrible. No es que luzcan mal. No es que te dañen los ojos verlas. Entonces. Creo que puedes. Perfectamente. Seguir este modelo. Curiosamente. Estas chicas. Desde día uno. Recibieron sus subunidades. Cosa que no ha pasado. Con las chicas. De Liela. Que es algo. Que nos tiene un poquito preocupados. Ya nos más o menos. Nos vamos imaginando. Cuáles son. Obviamente. Mi mayor deseo. Es que una subunidad. Sea Sumire Keke. O Sumire Keke. Oninatsu. Eso es lo que más espero. En este mundo. Con respecto a Liela. Me encantaría. Que esa fuera la subunidad. Si no. Me interese. Sumire Keke. Está bien. Para mí. Pero esas unidades. Actualmente son. Dolchestra. Que son. Sayaka. Y Susuri. Mirakrapart. Que son. Rurino. Y Megumi. Y lo que es. Ceris Bouquet. Que son. Cajo. Y lo que es. Cosue. Algo interesante de esto. Es que ya están obviamente. Divididas de acuerdo. A los estándares. De Love Life. Que quiere decir esto. La que es la Smile. Es. Obviamente. Mirakrapart. La que es la. Cool. Es Dolchestra. Y la que es. Pues Pure. Es Ceris Bouquet. Algo interesante. Es que obviamente. Pensando que Cajo. Sea la Genki del grupo. El hecho de que no se le haya. Asignado a la unidad. De tipo Smile. Es muy curioso. Porque es algo que siempre. Se mantuvo con todas. Al menos. Sin saber obviamente. Cuál va a ser el destino de Liela. Porque. Printemps. Es Smile. Donde está Honoka. Si Aaron. Es Smile. Que es donde está Chika. Y Asuna es Smile. Que es donde está. Pues. Esta de Ayumu. Entonces. Aunque la realidad. Es que no me imagino a Canon. Como Smile. Canon es más del tipo. Cool. Entonces. Realmente. Seguimos a la unidad. Me sorprendería mucho. Que Canon fuera. Pues Smile. Pero es muy interesante. Lanzaron sus canciones. Lanzaron tanto canciones del grupo. Donde está su canción principal. Que es. Believe Dreamers. O algo así. La verdad. Está bastante bien. Bastante Genki. Me gustó bastante. De ahí lanzaron. Como que es un pequeño mini álbum. Creo. Y de ahí. La que más me gustó. Fue. En Yurmar. O algo así se llama. Es como que una canción. Muy pegajosa. Al menos a nivel musicalmente. Me está gustando bastante. Lo que están presentando. Las chicas. De Asun Osora. Pero si nos vamos a eso. Pues siguen siendo. Mis gustos. Lo que perduran. Y obviamente. Pues mi favorita. Sigue siendo. Dolchestra. Desde que se presentó. El nombre. Esperaba mucho. Literal. En la unidad. En la que estuviera. Susuri. Me iba a gustar. Y justamente. Yo esperaba. Que Susuri tuviera. Un estilo cool. Y el ver que Dolchestra. Tiene un estilo cool. Es increíble. Es como que todo se alinea. Para que sea de acuerdo. A mis gustos. Lanzaron su canción. Que es Awake. Awake. Algo así. Awake. Awake. Algo así. Está bastante bonita. El PB. Es muy cool. Es muy tipo. PB. De. De. Como los que tienen. Los Zutaites. Algo así. Me pareció mucho. El estilo de Asun Osora. De hecho. Muchos de esos. Lo que se está hablando. Que no se siente. Como un proyecto. Lobley. Que se siente. Como si fuera. Algo más. Lo creo que. Creo que está bien. Tener variedad. Personalmente. A mí no. No me molesta. En lo absoluto. Y aparte. Pues como que ya. Ciertas cosas. Ya se estaban empezando. A ser un poquito monótonas. Con Lobley. Entonces. Tener esta variedad. Siempre se agradece. Mucha gente. Estaba diciendo. También. Que. No. Es que a Lobley. Ya se le están acabando. Las ideas. No. Es que Lobley. Se está muriendo. Y están tratando de salvarlo. Metiendo cualquier cosa. Y. Pues no sé de dónde sacan eso. Lobley. No sé. No. Tal vez se diría. Que está más fuerte. Que nunca. Pero. Sin duda. Ya está tan establecido. En el. En el colectivo. Específicamente. En el japonés. Que es el importante. Nos duela o no. Que muy difícilmente. Lobley. Va a perder su lugar. Como la segunda franquicia. Más fuerte. De musical. De chicas. 2D. No hablamos de idol reales. Porque ahí. Son números mayores. Pero dentro de lo que es. 2D. Lobley. Es la segunda. Sin duda. Y con un margen. Larguísimo. Contra lo que sea. Lo tercero que pueda haber. De la misma manera. Que hay un margen. Muy grande. Entre. Entre lo que es. Idol Master. Y Lobley. Literal. Lo que está. Lo que pasó con. Con Lobley. Hacia. Hacia Idol Master. Es lo que está pasando con. Con. Con Lobley. Hacia las nuevas franquicias. La gente es como que. Ay no. Ya no hay tanto ruido. Ay no. Ya no están apareciendo tanto. Entonces. Quiero decir. Que la franquicia está muerta. Que la franquicia ya no genera dinero. Y después. No. O sea. Tienen un público tan establecido. Que ya no necesitan hacer tanto ruido. Para. Para. Para seguir generando ganancias. Entonces. De la misma manera. Que Idol Master. Literal. Tenía que pasar. 10 años. Y que Lobley. Estuviera full. Y que Idol Master. No hiciera nada. Para que Lobley. Pudiera alcanzar a Idol Master. Es lo mismo. Un Mamu. Sume. Zombie Land Saga. Bandrim. Morita. Bochita. Rogn. Estarían a estar 10 años. A nivel tope. Y que Lobley. No haga nada. Para alcanzarlo. A nivel de números. A nivel de consistencia. A nivel de estar establecidos. Con lo que es. El público general. Entonces. Obviamente. No es desmeritario. Decir que están mal. Estas franquicias. Es bueno. Que haya más franquicias. Que haya más variedad. Pero tampoco. Podamos. Tapar el sol. Cuar un dedo. Y decir que Lobley está muerto. Porque no. No está muerto. Que se está expandiendo. Distintos horizontes. Pues literal. Es algo que hacen. Todas las franquicias musicales. Específicamente de Idol. Tan solo Idol Master. Cuántas versiones no tiene. Cuántos juegos no tiene. Cuántos grupos no tiene. Tiene muchísimo más. De lo que tiene Lobley. Y la gente se está espantando. Porque Lobley. Ahorita está haciendo más grupos. Que es algo muy normal. En el entretenimiento japonés. Tener muchos grupos. Tener mucha variedad. Para que el público japonés. Tiende a dar. A buscar mucho. Lo más novedoso. A buscar muchas opciones. No como que se casa tanto. En ciertos aspectos. Entonces. Es normal que empiecen a ver. Distintas nuevas franquicias. O distintas cosas. Y entonces. Obviamente. Lo que hacen estas franquicias. Más longevas. Es crear nuevos proyectos. Justamente para seguir captando. Ese público. Y darles una variedad. Y no crean que todo está cerrado. Un grupo. O una situación. Entonces. Por ejemplo. Si bien Apor sigue siendo. El grupo más establecido. Pues crearon. Yigasaki. Con otro enfoque. Que es más individual. Crearon Liela. Donde es el primero. Donde se le está dando seguimiento. Un grupo. Desde primer año. Hasta tercer año. Y en este caso. Están creando. Hasun Osora. Para lo que ser. Una interacción. Un poquito más cercana. Está también la obra de teatro. Que no me meto tanto con eso. Porque. Pues no hay muchas formas. De obtener datos. De la obra de teatro actualmente. Supongo que en algún momento. Van a sacar un Blu-ray. Lo van a traducir. Y entendamos. De qué trata la obra de teatro. Pero por lo que he visto en comentarios. En Twitter. Creo que es bastante buena. Para los estándares de Love Live. Muchos fans han salido bastante felices. Hay pequeña mercancía. De las. De las Seiyus. O que están actuando en la obra. O actrices que están actuando en la obra. Por ejemplo. He visto Bromide. He visto Acrílicos. He visto Llaveros. Muchos artistas. Especializados en Love Live. Han dicho que están bastante felices. Con lo que es la parte de la obra de teatro. Les han hecho arce y todo. Entonces yo creo que la obra de teatro. Está bien dentro de su rubro. Que son obras de teatro. Y ya después veremos. Si la expanden a algo más. Dentro del contenido Love Live. Pero obviamente. Por eso no lo considero todavía. Como una super generación. O una nueva generación. Al nivel de las demás. Pero Hazonazora. Si se siente un poquito más. Como una nueva generación. Mucha gente se pregunta. Cómo va a estar lo del sistema. De la aplicación. Porque no va a ser. Como los demás proyectos. Que va a tener un juego. Al 100%. O que va a tener. Un anime. Sino que es más. Una aplicación. Donde tú vas a poder. Dar seguimiento a las chicas. Donde los lives. Van a ser a través de la aplicación. Y algo muy interesante. Es la parte de. De los lives personales. Que van a ser las chicas. Que no es algo nuevo. En el mundo idol. Pero no sé que. Que mucha gente. Este familiarizado con esto. Es lo que en el mundo idol. Se conoce como los showrooms. Los showrooms. Son pequeños lives. Regularmente de una hora. Máximo dos horas. Que hacen las distintas idols. He visto de ahí. De AKB. De la Sakamichi Series. Dígase no Ui Saka. Kaya Kisaka. Sakura Saka. Hinata Saka. Etcétera. Donde estas. Idols. Se conectan. En una transmisión muy sencilla. Donde solamente se ven ellas. Y empiezan a platicar con sus fans. Concesan algunas preguntas. Dan noticias sobre proyectos. Tal vez personales. Cómo está su situación en la escuela. Pero no un acercamiento. Más a lo que es la idol. Y poder. Pues agarrarle más cariño. Entenderla mejor. Saber sobre sus preocupaciones. Etcétera. Ya que en mucha parte del mundo. Idol es justamente. Arropar a estas personas. O personajes. O como quieras llamar. Y conocerlos. Y ver cómo se desarrollan. Y demás. Es un poquito el tema. Que a mí me falta un poquito. En Lovefly. Una vez que yo entré a ver. A Idols 3D. Es algo que me. Siento que le falta mucho a Lovefly. Específicamente con las Seiyus. Ya que son una parte. Tan importante del proyecto. Pero sabemos tan poco de ellas. Los Nikonama. Ya se sienten como que muy simples. Los pequeños. Cosas que hacían en el Acuers Club. Es como que de lo más rescatable. Los Ameba TV. Que hacían las chicas de Nijizaki. También de las cosas más interesantes. Con respecto a Seiyus. Pero para nada. Es el acercamiento que hay. Con Idols Reales. Donde se les da un programa semanal. Donde día a día. Bueno. Semana con semana. Hacen actividades. Reportan a través de. De un blog. Tenemos estos showrooms. Entonces es muy. Es muy fácil acercarte a ellas. Conocerlas. Mientras que. A una Seiyus de Lovefly. Literal. Tienes que meterte a su carrera personal. Y no siempre hay material traducido. No siempre hay material tan oficial. Para seguir. Entonces el hecho de que tengamos. Esta nueva aplicación. Donde estas personajes. Específicamente. No tanto la Seiyu de atrás. Sino que el personaje. Va a hacer estos live. Va a poder interactuar con su público. Lo que nos va a permitir. Acercarnos más al personaje. Incluso tal vez. Las acciones del público. Permitan tomar. Decisiones. Sobre el rumbo de un personaje. Creo que sería muy interesante. En general. El proyecto me parece. Pues muy bueno. Me parece muy llamativo. Un nuevo aire para Loblar. Incluso los diseños. Son literalmente distintos. A lo que es el diseño estándar de Lovefly. Para que podamos identificarlas inmediatamente. Entonces. Voy a seguir el proyecto. De cerca. No sé si al punto de descargarme. La aplicación. Porque obviamente. Yo no sé nada de japonés. Pero. Si para seguir. De la cobertura. Que se haga el proyecto. El material que se vaya traduciendo. Porque sin duda. Creo que es un. Es un respiro de aire nuevo. Para lo que es Lovefly. Espero que les haya gustado el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!